¡No le diga! ¡Atacando, arrasando! ¡Junto! ¡A Juan! ¡Juan Solo! Suéltame, 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 suéltame. Y viejo San Simón. Y ahora no queda nada, estás equivocada, cruel malvada. Y ahora no queda nada, estás equivocada, cruel malvada. No me hace falta tu amor, en que por favor, cruel malvada. No me hace falta tu amor, en que por favor, cruel malvada. No me hace falta tu amor, en que por favor, cruel malvada. Y ahora no queda nada, estás equivocada, cruel malvada. No me hace falta tu amor, en que por favor, cruel malvada. ¡Suscríbete!